Muy buenas señoras y señores, de nuevo aquí pegado a la costa, aunque no lo parezca, ahora os voy a enseñar. Estamos en la playa del Parmar, aquí pegado a Sahara, a Túnez, a los caños de Meca, está allí al final. Y detrás tenemos Conil, a mi espada está Conil y al fondo los caños, más allá de Sahara, Bolonia, Tarifa. Bueno, después de esta breve explicación, mira la gente por aquí, vamos a la parte más importante, mira cómo está esto. Todos haciendo sur, señores, se llama la película, hoy veo poca vela, ¿por qué? Porque no hay sky sur, es sur, ¿por qué? Porque no hay viento. Pues el viento es escaso, no es lo suficientemente bueno para aprovechar. Miren señores, qué espectáculo. La roquita ahí, el farito, para que nos situemos. Miren lo que tenemos aquí. Vamos a bajar un poquito, guruguru, ahora vamos a cubrir los pies. Como se puede apreciar, es por la tarde. ¿Ven? Dentro de nada, caerá el zolladero todo, ¿ves? Mira qué olita más buena hay para el sur, señores. Una escuela de sur que hay aquí, todos aquellos de chavales que vemos ahí con la camiseta naranja, están aprendiendo. El reto es guruguru, mira el señor Pipu que viene ahí. Aquí dando sus clases, está muy lejos, está muy lejos, no me puedo mojar los pies y no vamos a tener un problema juntando en el coche. Está muy lejos la ola, no te va a apreciar bien. Vamos a quedarnos aquí. Mira los chiquillos más pequeños, están yendo ahora mismo para el agua y al fondo. Y estos están preparando ya el amarre del pie, que no sé cómo se llama, para que la tabla no se pierda, ¿no? Lo más pequeño yendo para el agua. Más chiquillo aquí aprendiendo, con el instructor. Mira, allí tumbado, ¿eh? Bueno, una tapita. A ver si puedo acercar esto un poquillo. Está muy lejos lo que son las olas y encima con el reflejo del sol no se va a apreciar. A ver si hay alguien, a ver allí, al fondo. No, se ha caído. A la casualidad que ahora mismo no hay nadie encima de una ola. Ni por aquí, ni al fondo. Allí al fondo se va alguno, si lo veis. ¿Eh? Se aprecia. Ahora va a ir los chiquillos para el agua. ¿Veis? Con sus tablitas. bueno una tapita desde aquí de los caños los caños diré, los palmas los caños ya te digo que están detrás de detrás mía o a mi espalda como queráis decir allí están los caños de mi caño yo voy a dejar con esta visual está claro que el agua tiene que estar un poco fresca los chavales van con su traje de neopreno pero el día está increíble ahora sí corre un poquito de viento de poniente de donde estoy ahora mismo enfocando, de allí viene el viento ahora mismo, entonces fresco porque ya digo, como he dicho otras veces que viene del mar y viene fresco el aire aquí está la perspectiva desde abajo de lo que es el Paseo Marítimo entre comillas, de las carreteras casi pegado a la duna de arena de aquí de la playa tres chavalas de paseo aquí estaba y haciéndose fotos ahí arriba allí al fondo hay un antiguo bunque bunque de defensa de la costa mira, voy a acercarlo para que veáis las ventanitas lo veis, ¿no? una especie de fortín de bunque de fortín como queréis decirlo en defensa de las costas o de la costa esta en este caso, ¿no? está claro claro, clarinete chavalis pescando en la punta ahí va a lanzar ahora aprobado, listo ahí va un, dos, tres todavía no ahora está lanzado el tiro está con la bollita con la bollita esta de que lleva la mitad de agua la mitad de aire y va recogiendo eso es para más que nada la baila, señores tira y recoge tira y recoge y lleva dentro una plumita como si fuese el cebo artificial a la cual acude la baila creyendo que es un pescadito huyendo y eso es tira y recoge spinning tira y recoge tira y recoge así hasta que pasa da la casualidad que pasa alguno por donde tiene que pasar por el cebo artificial esto lo se vale allí todo eso son de la escuela de ahí todos los de las camisetas naranjas mira como se ha puesto eso parece verano bueno una tapita señores vamos a subir arriba otra vez para hacer otra perspectiva desde arriba vamos que nos vamos poquito a poco con las harinas subimos la zona de madera guruguru mira que maravilla señores toda esta semana hasta el miércoles por ahí da el panorama así el jueves empeora un poquillo pero se vuelve a estabilizar y el fin de semana da un poquillo de viento pero para la fecha que estamos señores no se puede uno quejar se quejará porque hace falta agua eso sí bueno desde aquí donde se puede apreciar un poquito todo esto está lleno de bares algunas tiendecillas de ropa y demás de souvenir y muchas que están cerradas porque ya la temporada ha pasado entonces ya no es ni una tercera parte pero todavía hay ambiente esta gente no me acerco más que está ahí la música volando voy va a salir de copyright mira que bonito con su terracita arriba bueno señores y con esta imagen no vamos a quedar un besito thank you to much shukran shukran thank you gracias gracias gracias